Para los corazones sufridos, para los corazones decepcionados, así como yo Tenerno quiero tomar, para olvidar su falso amor, quiero acabar con mi vida, para nunca verlo más ¿Por qué me engañó, que me lo fue amada? ¿Por qué yo lo creí? ¿Por qué me enroldó? Y ahora yo siente que nunca estará en mis plazos, ahora tengo una estima que entraba de mi pensión ¿Para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Mejor gozaremos la vida, yo no marina, claro que sí, Sofía Venerno quiero tomar, para olvidar su falso amor, quiero acabar con mi vida, para nunca verle más ¿Por qué me engañó, que me lo fue amada? ¿Por qué yo lo creí? ¿Por qué me entregó? No hay tiempo, porque nunca estará en mis plazos, ahora tengo una estima que entraba de mi pecho Cajaré de olvidarlo, buscaré otro cariño, tomando mi cervecita, mi desgracia terminará Trataré de olvidarlo, buscaré otro cariño, tomando mi cervecita, mi desgracia terminará Nada a nadie, tengo que envidiarlo, porque yo tengo lo mío, tengo lo mío Vamos Pablo, con ese charanguito, a conquistar corazones, así, 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 así Hey, hey Sí, sí Sí, sí Hey, hey Sí, sí Una bolsita y otra bolsita, una bolsita y otra bolsita Así, 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 muévete, muévete, muévete Gózalo, 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 gózalo Sopa y ali, sopa y ali Gózalo, 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 g